Bienvenidos señores participantes de la maestría en docencia universitaria y gestión educativa del curso análisis filosófico de la educación contemporánea dictado en la dirección universitaria de educación a distancia de la universidad a las peruanas. Les saluda correalmente su docente Edith Daniel Bildoso Cabrera. El día de hoy vamos a ver el siguiente tema, la evolución sociológica de la educación. Para tal efecto vamos a revisar los siguientes contenidos temáticos. Primero, las generalidades. Dos, la educación como realidad social. Y por último vamos a ver algunas conclusiones. Aquí vemos que el ser humano viene a este mundo para alcanzar su propia felicidad. Ese es su fin último en esta vida. Y que es aquello que lo diferencia con los demás seres vivos, con el resto de los animales. El ser humano inclusive va a modificar la naturaleza para alcanzar este punto, su propia felicidad. Pero para tal efecto tiene que satisfacer algunas necesidades. Si se pueden dar cuenta, en la pirámide de Maflov estas son demasiadas. Entonces tiene que crear un proceso que le permita pasar de este punto inicial al otro extremo. Por tal efecto tiene que crear una política basada en la educación. Tiene que aprender ciertos conocimientos, ciertos elementos que le permitan, repito, pasar del punto inicial donde se haya al otro extremo donde está la felicidad. El ser humano, según Aristóteles, es el zum politikon, en el cual lo define como el hombre es un animal político por naturaleza. Es decir, todos en nuestro afán por alcanzar nuestra propia felicidad, vamos a tener que trazar una política, un camino que nos conduzca a este estado. ¿Para qué? Para diferenciarnos a la vez de los otros seres vivos. Los otros seres vivos, los otros animales sobre la tierra, como decía Mario Bunge, vienen a este mundo para estar. Los otros seres vivos, no llegan más allá de su nacimiento, de su reproducción y de su muerte. ¿Ok? Entonces, el ser humano, en su calidad de hombre o de ser superior, tiende a alcanzar, sobre la base de su racionalidad, este punto de una política basada en la educación. Sin embargo, no podrá satisfacer sus necesidades por sí mismo, tendrá que juntarse con otros. A diferencia con los demás animales y a diferencia de los primeros años de la humanidad, que se basaban en conocimientos basados en la naturaleza, inspirados en la naturaleza, el hombre se dio cuenta que no todos estos conocimientos le eran útiles para alcanzar su propia felicidad. Entonces, él tenía que integrarse a otros para alcanzar este cometido. Sin embargo, se dio cuenta a la vez que basarse en conocimientos basados en la naturaleza lo hacía infeliz. Entonces, fue creando nuevos conocimientos, inclusive conocimientos artificiosos que se oponían a los impuestos por la naturaleza. Entonces, aquí, este hombre pasa por un proceso de aprendizaje o de creación del aprendizaje. Punto 2. La educación como realidad social. Aquí vemos que el fenómeno de la educación está presente en todo ámbito de nuestra vida en sociedad. Aquí vemos en un primer momento que se halla la política, la tecnología, la tradición, el arte, en la ciencia, en la religión, que van a ser aspectos que el hombre va a tener que aprender a conocer. Va a aprender incluso a oponerse o a negar su propia naturaleza. Aquí vemos una pirámide en la cual se puede ver cuál es el esquema que nos dicta la ley natural. Nuestro interés particular por encima del interés general. Eso es lo que nos dicta nuestra propia naturaleza. Es un conocimiento congénito, nace con la persona. No es malo, nace con la persona. Es un paradigma basado en el egocentrismo de los seres humanos. Todos nacemos con ese esquema. Entonces, ¿cómo yo podría alcanzar la sociabilidad? ¿Bastará juntarme con otro para que yo sea visto como un ser sociable? ¿Bastará que yo forme grupos para ser visto como un hombre en sociedad? Lamentablemente no. Para que yo logre eso, tengo que crear ciertos artificios. Tengo que también aprender ciertos artificios que me permitan controlar, que me permitan negar u oponerme a mi estado natural. Aquí vemos que este esquema nos va a conducir más bien hacia una característica antisocial. ¿Por qué? Porque si vamos a apuntarnos solamente basados en mi ley natural, entonces lo que voy a crear es el conflicto permanente. Ser visto como una sociedad, pero primitiva, tipo horda o tipo clan, que eran grupos de personas que, si bien es cierto, estaban juntos por un tiempo, pero luego desaparecían, porque se basaban en principios naturales. Aquí esto nos va a conducir hacia un estado de desorden, la entropía, el caos. Si yo voy a guiarme bajo el principio de la naturaleza, lo mismo va a ser el otro, y ahí nace el conflicto. ¿Por qué? Porque cada quien va a velar, cada quien va a buscar que su interés personal prevalezca sobre el interés de los demás. Entonces, aquí hay que crear un artificio. Si esto es lo natural, si este esquema es lo natural, entonces aquí creamos un artificio, que es el siguiente. El interés general por encima del interés particular. Eso nos va a conducir hacia un estado de sociabilidad. Recordemos que Aristóteles fue interpretado en el sentido que el hombre es un ser sociable por naturaleza, lo cual es falso. ¿Por qué? Porque, tal como hemos visto, nuestro egocentrismo, ese chip que se introduce en la cabeza de cada uno de nosotros, nos dicta la siguiente ley. Artículo 1, primero yo. Artículo 2, segundo yo. Artículo 3, tercero yo. Y si sobra algo, siempre yo. Eso es el esquema natural. Pero como ya hemos visto, eso nos va a conducir hacia un estado entrópico. Lo que yo busco, más bien, y para ser considerado como una sociedad moderna, tengo que seguirme bajo el siguiente esquema, para conducir a un estado de orden, a un estado de negoentropía, es decir, de la negación de la entropía, a un estado armónico. Esta es nuestra naturaleza. Todos nacemos bajo estas características. El egocentrismo, el individualismo y la mezquindad. Aquí vemos, en el esquema, que cada quien lleva agua para su molino, cada quien corre para garantizar sus propios intereses. Sin embargo, cuando se quiere hablar ya de una sociedad, una sociedad como la conocemos hoy en día, es decir, una sociedad moderna, implica esto crear normas de convivencia, para lograr justamente la sociabilidad. Normas que se van a oponer categóricamente a nuestra propia naturaleza. Entonces, esas son normas que voy a tener que crearlas y a la vez aprenderlas, como también practicarlas en mi vida cotidiana, en mi vida de sociabilidad. Una vez que yo me someta a las normas de convivencia, recién podré ser visto como una persona sociable. Es decir, estas normas de convivencia, que se hallan tanto en la ética, en la religión, en las normas cívicas, en las normas jurídicas, etcétera, van a conducir hacia la persecución del interés común. Aquí yo voy a aprender a ser una persona sociable, comenzando obviamente por el hogar, luego pasando por la escuela, hasta culminar en la universidad, incluso en mi trabajo, o en la iglesia, o en el grupo donde yo me estoy desenvolviendo. Entonces, una vez que este ser humano se somete al interés común, recién podrá ser aceptado en el grupo. De lo contrario, será rechazado. Esta es nuestra sociedad de hoy, la llamada sociedad de la información. Es la sociedad que vivimos hoy en día. ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Será cierto que nuestra sociedad siempre fue la misma en el pasado? Vamos a ver que no. No. Hemos pasado por un proceso histórico. Aquí vemos que los antecedentes de esta sociedad de hoy comenzó por la denominada sociedad agraria, que se basaba en el modelo de una sociedad antigua, tipo clan o tipo horda, como ya lo comentamos. Era una sociedad basada meramente en leyes naturales. Sin embargo, esto fue cambiando, pasando, está claro, por la sociedad industrial para configurarnos en lo que hoy conocemos como la sociedad moderna. Aquí vemos cuáles fueron las características de cada una de estas sociedades. Vemos que la sociedad agraria era una sociedad primitiva que se basaba en la ley de la naturaleza. Uno de los principios en la cual se basa esta ley es el principio de la desigualdad. Todos nos hacemos desiguales por naturaleza. Nadie es igual que otros, al margen de que sea nuestro familiar o que alguien pertenezca a nuestro grupo más cercano. Incluso nos pueden hasta clonar. Sin embargo, nuestro clon será distinto a nosotros. Entonces, aquí prevalecía la individualidad, que es un elemento innato a todos los seres humanos. En un segundo momento, hallamos a la sociedad industrial, que ya se van creando ciertos artificios, en el sentido que prima aquí el principio de la igualdad, que se va a oponer al principio de la desigualdad. Es decir, vamos a presumir por un momento que todos somos iguales. Sin embargo, aún se mantenía ciertos rasgos de la ley de la naturaleza, es decir, la individualidad de los seres humanos. En un tercer momento, hallamos a la sociedad de la información. Aquí creamos también otro artificio, el principio de solidaridad. Pero, aún se mantenía leyes de la naturaleza, como la socialización selectiva. Es decir, si bien es cierto, yo voy a salir de mi ámbito egocentrista, para dirigirme a otros, sin embargo, voy a mantener ese grado de selección, en el sentido que, bueno, seré solidario, pero no con todos, sino con algunos. ¿Con cuáles? Lo vamos a ver en un momento. Todo esto está basado bajo el principio natural del egocentrismo de todos los seres humanos. Nadie es ajeno a esta característica. ¿Cuáles son las funciones de la educación? En un primer momento nos va a servir para pasar a un proceso de socialización del individuo. Aristóteles dijo que todos somos sociables por naturaleza. Sin embargo, eso no es tan cierto. Más bien, el ser humano aprende a ser sociable. ¿Cuándo? Cuando se somete a las normas de convivencia. Cuando aprende a convivir con los demás con criterios de paz y con criterios de orden. Segundo, nos permite una continuidad social. Recorremos que la sociedad primitiva se limitaba en el tiempo y en el espacio. era muy pequeño su tiempo de permanencia. Entonces, eso no nos conducía a la satisfacción de nuestras necesidades. Para que esto pase, se tenía que crear un modelo de sociedad que perdure en el tiempo o que por lo menos dure un tiempo razonable. Entonces, se busca que esta sociedad tenga una continuidad, tanto en el tiempo como en el espacio. Tercero, es propisatoria del cambio social. Aquí vamos a pasar de un estado natural a un estado artificioso. No podemos ceñirnos exclusivamente de las leyes impuestas por la naturaleza. Importa entonces un cambio de mentalidad, un cambio dentro de la sociedad para que logre sus fines. Otro aspecto, la capacitación profesional basado en lo mismo, en normas de convivencia. Aquí todos somos profesionales, entonces importa, por ejemplo, el aprendizaje de normas de convivencia basados en la ética, lo que conocemos como la ética profesional, que nos va a nosotros permitir desempeñar nuestras tareas, pero pensando en el interés común, pensando en el servicio a los demás, no solamente en beneficio de mi persona o de mis intereses propios. Otro aspecto, la función socioeconómica, esto va a permitir nuestro desarrollo, no solamente quedarnos en un nivel, sino ir más allá, para que de esta manera todas nuestras necesidades sean satisfechas solamente con el cumplimiento de estas normas artificiosas de convivencia social. Otro aspecto, la función sociopolítica, va a significar un orden político en nuestra sociedad, para que el grupo se cerciore que realmente todos han aprendido y a la vez todos practican estas normas de convivencia, todas estas normas artificiosas que nos van a conducir hacia un desarrollo, hacia un estatus o un nivel de vida superior, entonces se necesita la creación de un orden político para que vele por el cumplimiento de estas normas. La función de control social, es necesario la supervisión permanente para que todos los individuos se sometan a estas normas de convivencia social, de lo contrario, no vamos a esperar la buena fe, porque muchas veces los individuos se dejan guiar por sus propios instintos, por su propia naturaleza. Es un proceso muy complicado, recorremos que este proceso de aprendizaje es muy tedioso, es muy pesado, es muy complicado, ¿por qué? Porque implica negar nuestra propia naturaleza, por lo tanto, es una tarea permanente, no se puede llegar a un nivel y luego descuidarlo, es un rol permanente, que se acaba con la muerte, uno aprende todos los días, uno no puede alegar que, bueno, a mis tantos años, yo ya lo aprendí todo, eso es totalmente falso, falso, el proceso de aprendizaje termina el día que nos vayamos de este mundo, la función de selección social, nos vamos a dar cuenta que el ser humano dentro de sus necesidades busca distinguirse no solamente con los demás seres vivos o los otros animales, también busca distinguirse de otros seres humanos, ¿por qué? porque eso también nos va a hacer felices y nos vamos a dar cuenta a la vez que dentro de la sociedad, dentro del grupo no todos los seres humanos van a ser iguales van a haber otros que van a querer destacar sobresalir estar por encima de los demás no ser parte de la masa sino estar por encima de ésta ¿cómo? sometiéndose a las normas artificiosas hay dos tipos de seres humanos los hombres ordinarios y los hombres superiores los hombres superiores son aquellos que se someten a estas normas artificiosas los hombres ordinarios se someten bajo la ley de la naturaleza o buscan una supuesta superioridad basado en leyes naturales lo cual al final de sus días se van a dar cuenta que eso no es así porque han vivido una vida infeliz lo que me hace feliz es someterme a las normas artificiosas porque eso me va a conducir hacia un rango de superioridad y es el estatus o el nivel de sociedad que vamos a aspirar en el futuro la sociedad de la información solamente será un puente un puente para alcanzar una sociedad superior que es la llamada sociedad del liderazgo en la cual el valor que se va a buscar ya no va a ser la riqueza material como se buscaba anteriormente o la riqueza intelectual sino aquí vamos a buscar un valor superior cual es la santidad pero no bajo el esquema de un ser alado con una cruz en una mano y una biblia en la otra sino bajo los criterios de liderazgo porque lo que me va a hacer feliz es que al final de mis días yo me doy cuenta que soy cabeza todos aspiramos a ser cabeza yo creo que nadie aspira a ser cola entonces si yo me sometiese a las normas artificiosas de convivencia podré alcanzar este nivel otro aspecto la función de divulgación de roles es importante no todos vamos a cumplir los mismos papeles en la sociedad no es como en la antigüedad en la que la naturaleza disponía muchas veces en forma arbitraria o en forma azarosa el rol que iba a cumplir todos los seres humanos en la sociedad aquí más bien es uno mismo sobre la base del servicio a los demás que va a determinar un orden establecido cuál es su papel que este va a cumplir dentro de la sociedad pero siempre buscando el interés común y por último la función promotora del progreso social una sociedad que se queda en el tiempo o que se estanca en el tiempo es una sociedad que va a fracasar si nos damos cuenta si una sociedad se mantiene estática no va a estar destinada al éxito entonces si los individuos que forman parte de este grupo se sometiesen a estas normas artificiosas de convivencia aprendiesen de la mejor forma estas normas artificiosas o en forma voluntaria estas normas artificiosas entonces nos va a conducir a un continuo cambio a una continua evolución en el desafío de ir un poco más allá para que nuestra sociedad sea mejor para que este mundo sea un mundo mejor para la convivencia en paz entre todos los seres humanos al margen de nuestras diferencias por último quiero dar las siguientes conclusiones primero la educación no es solo un fenómeno social también es filosófico político artístico científico entre otros ámbitos pero en cada una de las manifestaciones hay un carácter fundamental el social segundo sus contenidos constituyen en esencia la carga histórica del término cultura todo aquello que el hombre aprende todo aquello que el hombre va creando para conducirse hacia su propia felicidad eso se conoce como cultura por eso cada sociedad presenta una educación distinta tres sin embargo el educador y el educando coinciden en un mutuo interés complementándose ambos al margen de la sociedad la familia la escuela los medios de comunicación etcétera por lo que se constituye un patrimonio social conservado y modificado de generación a generación con funciones en común muchas gracias por su atención nos vemos hasta la próxima y nos vemos